No se llene por favor Vamos a salir Vamos a salir No van a salir No mueten así Van a salir Vamos a salir Vamos a salir Calmados Ya Ya carajo ya Levantarse Ya salí No van a salir Vamos 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 Voy a colaborar con la justicia No sé por qué me tienen que empujar porque yo no me estoy escapando Yo no me estoy escapando Si es de Si es de por favor Es pista pista A ver A ver A ver A ver A ver A ver Levantarse 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 Lo químico A ver Lo químico Puedes 3 No Y Yo estoy Y Pues por qué la policía tanto están en la camioneta de esta manera amigos oyentes de la Redderball Don Franklin se ha entregado a la policía en estos momentos está siendo trasladado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!